Amner Abonari Pacaya Soy Amner Abonari Pacaya Nací y crecí acá en el Centro Industrial y soy morador de acá y de esta comunidad Mi edad son 38 años que yo tengo 38 años, tengo Mi familia está conformada porque no somos donos Yo más antes me dedicaba al cultivo de yuca, plátano y salía así pero no en cantidad pues como puedes tener para lo suficiente pero así para mantenernos un poco si teníamos bien para eso pero no para tener en cantidad pues como dicen tener dinero y pero con el cultivo de esto que estamos viendo vamos a salir más por delante con el cultivo de los papas como dicen que el papas que estoy acá yo en este cultivo de cacao me siento que estamos muy agradecidos de la parte de ellos porque estamos viendo rentables de las hojas que nosotros tenemos que nos va a salir muy bien por delante porque todo lo que estamos sembrando nos está saliendo muy bien por mientras gracias 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 gracias